Hijo, ¿pero qué cantas tú, loco? Si también no estamos ni en Navidad. Hay un colgado. Somos los cazadores y abrimos la veda. Dijimos a ver que este video va para tendencia. Esto es pa' los videos, esos que dicen damos poco. Andamos por las calles, papá, y ahora quieren foto. Que no tengan en cuenta que suenan nuestros temas. Si no ven, no lo bailan y la sangre les queman. Nací no es 57, soy de la vieja escuela. La música es un nuevo y esto es lo que ahora se lleva. No confiaron, se me burlaron. Y ahora los cómics temas los están bailando. No confiaron, no utilizaron. Y saben que este negro va a estar pegado. Lo utilizaron, se me burlaron. Y ahora mismo me llaman, todo está colado. Utilizaron, se me burlaron. Y ahora papá Dios me perdona mis pecados. Llevo el más cabrón, papá, desde el barrio. Salí de la prisión, pasó nada en la radio. Me persiguen federales como los sicarios. Y esos son espías, esto es mi adversario. ¿Quién lo cree? Que yo me voy a pegar. Y cuando esté arriba no me pidan nada. Que yo pase pa' tía y eso es de verdad. Con esta billeta ni de lo más real. Yeah, de lo más real. Wey, un loco de verdad. Yeah, nunca me va a alcanzar. Me acusaron de esquilero y de criminal. No querrán demostrar lo que no son. Ni vengan a mi fiesta sin dos de rock. Que aquí montamos fiestas pa' to' las beats. Yo me pago un hotel y vamos a la suerte. No estoy pegado, papá, no estoy pegado. Eh, papá, voy a estar pegado. Eh, papá, como me ha ocurrido. Eh, eh, no estoy pegado. Eh, papá, no estoy pegado. Eh, papá, voy a estar pegado. Positivo por el mandón. Eh. Se está notando papá y a nuestra presencia. Cuando subimos un vídeo, loco, se pone en tendencia. Todos los raperitos nos metemos en su conciencia. Y volvemos locos porque no tienen nuestra potencia. Reverencia, das el sombrero, que están pasando por la pasarela. Y estos caballeros, David de Novela y Daniel Malfoy en copón. Veniendo fuerte con el chasatón. Pa' dónde van, pa' dónde van. Abro paso que yo vengo fuerte como Superman con el Iván. Te vamos a dejar la cara hueca con este ritmo pa' que bailen y en la discoteca. Ole, que lo saben to' los españoles. Ole, millones de reproducciones. Ole, que por qué le echamos cojones. Ole, por eso estamos hoy entre los mejores. No estoy pegado, no papá, no estoy pegado. Pero papá, aguanta pegado. Abajo me lo aburro. No estoy pegado, no papá, no estoy pegado. Pero papá, aguanta pegado. Positivo por lo mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!